Yo no sé lo que me ha pasado, tus besos me han cautivado, tus ojos me tienen loco Tienes los ojos verdes, verdes como una albahaca Y tus pelos negros, negros y tus caritas gitanas Yo no sé lo que me ha pasado, tus besos me han cautivado, tus ojos me tienen loco Yo no sé lo que me ha pasado, tus besos me han cautivado, tus ojos me tienen loco Yo no sé lo que me ha pasado, tus besos me han cautivado, tus ojos me tienen loco Yo no sé lo que me ha pasado, tus besos me han cautivado, tus ojos me tienen loco ¡Vamos a la salsa! Música 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 Música